Luego de tantas postergaciones, el ministro de la producción José Urquizo informó que en el 2012, su despacho a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, Fondepes, realizará la construcción de cinco desembarcaderos pesqueros en el país con un costo de 10 millones de soles. El titular de la producción precisó que a partir de los primeros meses del año siguiente, se dará inicio a la formulación de los estudios de factibilidad para la construcción de estos desembarcaderos, entre ellos el del distrito de San José, ubicado en la región Lambayeque. Son cinco expedientes técnicos que hemos identificado, que cuentan con la partida presupuestal para impulsarlas en este año, y se están formulando 20 perfiles de nuevos desembarcaderos. Hay que mejorar la infraestructura y estos proyectos van a ser impulsados por el Ministerio de la Producción. Básicamente son en esta parte norte del país, estamos hablando de los de Chiclayo, los de Piura. ¿Cuánto se va a invertir, ministro? Estamos hablando de un promedio de más de 10 millones de soles que van a ser destinados en estos cinco desembarcaderos. Pescadores de esta localidad, como Pablo Galán, mostraron su agradecimiento por este anuncio, a la espera del pronto inicio de los trabajos en la zona. Y ojalá que sea una realidad, porque en el gobierno anterior no dieron un cronograma de trabajo, no dieron una prisa, no dieron un cronograma de trabajo donde ya se iba a iniciar la obra en medio de noviembre, así que fue este año, y fue una mentira. Hoy recién, gracias a Dios, al apoyo de este nuevo gobierno, que sí está tomando en serio la pesca, y justamente que también lo hagamos con la maricultura, ya el YICA y el MEF han dado el aporte para que se haga el desembarcadero en el distrito de San José, que es un anhelo de la región de la Mayeca también, porque si sabemos que hay en Pimintel y en Puerto Eten son desembarcaderos privados, y hoy día, después de muchos años, de 110 años, el gobierno central va a dar un desembarcadero injusto en el distrito de San José. Aunque el ministro Urquizo no adelantó opinión sobre la construcción de otros desembarcaderos en el litoral lamballecano, Raúl Flores, asesor del viceministerio de Pesquería, anunció que en el 2012 también será punto de partida para el inicio de los estudios de factibilidad y construcción de desembarcaderos en los distritos de Santa Rosa y Ciudad Eten, los mismos que, según explicó, ya cuentan con código SNIP. Por otro lado, el titular de la producción se refirió al lanzamiento a nivel nacional de la campaña Compra la MI Perú, que busca la participación del mayor número de pequeños y medianos empresarios del país. Hay un presupuesto de 360 millones de soles el día de mañana, debo suscribir la resolución que acredita a los seis representantes de las MIPES en este programa. Estamos hablando de uniformes, de calzado, de chompas, carpetas para las instituciones educativas. El fondo tiene un presupuesto de 360 millones que son con nombre propio, no son recursos propiamente del pliego presupuestal Ministerio de la Producción. El ministro de la Producción adelantó que su despacho realizará alianzas estratégicas con gobiernos regionales para que a través de sus gerencias de desarrollo económico y direcciones regionales de la producción se conviertan en sus brazos estratégicos.